A solo 50 metros de la Interamericana Sur, en barrio Durán Picado, en San Isidro de General, se presenta esta situación. Una fuga de agua que tiene más de un mes de ser compañera de los vecinos de esta zona y que los tiene muy preocupados. Primero por el desperdicio de agua y luego por la afectación que podría tener la calle. Casi cerca de los dos meses y yo he llamado a acueductos como cuatro veces, les he dado el MIS para que vengan a repararlo y me dicen que sí, que van a mandar a alguien, pero vino una vez un señor y nada más echó como una risita de burla y dijo que eso era difícil de adivinar dónde estaba el problema y se fue. Y no volvió nadie más. Ah, sí, ya tiene días de estar así eso, pero ya vinieron y vivieron, pero se fueron, nada más. Así, por eso me trajeron ahí el daño y se fue porque ya no han vuelto a venir. Sí, claro, porque hace como un mes que está este problema, a veces está más agua cuando la gente no abre mucho los tubos, entonces aquí para caminar hay que caminar hasta con cuidado. Hemos llamado por teléfono, yo fui directamente a la oficina y no habido ninguna respuesta. A los vecinos les preocupa que tanta agua haya afectado la calle, que es bastante nueva. El desperdicio de agua, que es una lástima, primero, y segundo, que vaya a dañar la calle por abajo, que es una calle nueva que nos dio la municipalidad y la hemos estado cuidando mucho y que la misma humedad nos vaya a dañar el camino. Ah, no, y claro, es un hecho porque esto no costó cinco pesos, esto costó mucho verlo así para que se vaya a desbaratar, porque ya aquí se había desbaratado una vez, ahí no hay, ya se habían desbendado y ya no va a quedar igual eso. Entonces es un problema, a nosotros nos preocupa porque la calle se nos mueve y como no cuesta arreglar las cosas. Eso es lo que nosotros creemos, que puede estar lavando por debajo, lavando y lavando, porque esto tiene mucho. Creo que puede tener más de un mes. Y el desperdicio también es mayúsculo. El desperdicio de agua es demasiado y acueducto nos recomienda a los habitantes, a toda la gente, que no desperdiciemos agua. Y entonces, ¿esto qué se llama? ¿Verdad? Un equipo de SNSUR Noticias visitó la mañana de este lunes la zona y ya al mediodía una cuadrilla estaba trabajando en el problema, como vemos en estas imágenes. Al respecto, Teresita Navarro, de Acueductos y Alcantarillados, habló sobre este tema. Como jefatura de la cantonal, desconocía de la fuga, ya que esos reportes se hacen en el centro técnico de la cantonal. Fue hasta que su persona envió la foto y el audio. Sin embargo, me di a la tarea de investigar al respecto y, en efectivo, la misma había sido reportada con anterioridad. Lo que se me indica es que se debió atender otras fugas mayores a nivel del sistema, ingresando hasta el día de hoy a repararla, encontrándose el tubo a 1,10 metros de profundidad y en tubería de 150. Y aparentemente la fuga ocurrió por movimientos de tierra. Los funcionarios siguen trabajando en la reparación de la misma, esperando terminar el día de hoy. Seguiremos muy de cerca la situación que viven los vecinos en Barrio Durán Picado.